Música Esta primera edición del Festival Cultura UNAM convoca lo mejor de la programación de toda la coordinación de difusión cultural en un solo espacio. Son 17 días de actividades. Nuestra intención es justamente llevar también estas actividades no solamente al Centro Cultural Universitario, sino a distintas sedes de la universidad. Vamos a estrenar el festival justamente con una ópera comisionada durante la pandemia. La Sed de los Cometas es una ópera que versa sobre la vida de Sojuana Inés de la Cruz. Otra actividad muy relevante es la presentación de la coreografía Lemín Casta de Lucas Avendaño. También celebraremos el 50 aniversario del taller coreográfico de la universidad con las mejores piezas, la reposición de las mejores piezas de Gloria Contreras. Dentro del festival también tendremos el encuentro de cátedras. Y en este encuentro se debatirá cuál es el estado, digamos, de las distintas disciplinas en esta época pospandémica. Otro encuentro importante es el encuentro de poesía Carlos Montemayor. Quisiera destacar la presencia de Música Contra el Olvido. Destaca la presencia de Snow That Product, que también estará con nosotros Hispana, Niña Dios, Lidia Lontz, Minfield, La Bruja de Texcoco, La Banda Donají, El Arturo, y un espectáculo sonidero también que tendremos aquí en el Centro Cultural Universitario, en el Estacionamiento 3, que será la sede de toda esta actividad de Música Contra el Olvido. Y para la clausura de nuestro festival tenemos la presentación del grupo ucraniano Daka Braka. Son unos representantes de la música folclórica ucraniana con sonidos contemporáneos que en la región tienen mucho éxito, mucho impacto, y bueno, pues son embajadores de la paz y es una manifestación también de la coordinación de difusión cultural para ponderar, digamos, aquellas propuestas, aquellos planteamientos de paz. Gracias. Gracias. Gracias.